Música Bueno, comencé a los 13 años, 12. Primero hacía patín carrera, después me vio el marido de mi entrenadora de patín y me dijo, bueno, está la lucha, tenés el cuerpo, tenés el potencial para intentarlo y bueno, probé, fui a los Juegos de Evita, los gané, desde ahí ya me empezaron a convocar para los entrenamientos de ahí el entrenador X me dijo si quería vivir al cenar con una beca y bueno, seguí hasta ahora. Después de los Juegos, mucha gente, muchos chicos me escribían que querían ser como yo, que era un gran ejemplo de ahí bueno, le empecé a dar algunas direcciones para que puedan practicar, para que se puedan animar al deporte porque encima no es un deporte muy conocido, después de los Juegos con la ayuda de David pudimos que sea un poco más reconocido con todo, así que ahí se empezaron a sumar más chicos, empezó a crecer un poco. Música Bueno, ahora estamos mejorando una técnica que me facilitó mucho en muchas luchas que tuve internacionalmente que es la que el profe se está haciendo énfasis ahí y tratando de mejorar algunas cosas que claramente tengo que mucho, pero de a poco se mejora, pero creo que voy bien. Claramente quiero ver los Juegos de Tokio, creo que muy chiquita era para poder clasificar, por eso es más París 2024, yo voy a tener 23 años, con más experiencia, más madura digamos, en el tema del deporte, así que sí, estoy muy, ¿cómo se dice?, ansiosa por ver los resultados de ahora de Tokio, porque seguramente van a ser también rivales en París. Música El sueño de todo deportista es representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Lo representé en el 2018, pero ahora quiero más, quiero representarlo en unos Juegos Olímpicos de mayores y mundial, eso sería genial para mí.